No me digas todo lo que piensas, no me digas no Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón Que de amor tú no conoces nada, y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso nene Tú me eres falsas esperanzas, no me engañes, no No me digas cuántas que me amas, no te creo No quiero ser otra en tu lisa, o en tu colección Yo soy muñeca que no opina, esa no soy yo Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición, por eso nene No me digas cuántas que me amas, no te creo No me digas cuántas que me amas, no te creo No me digas cuántas que me amas, no te creo